creer en sus profetas lunes 12 de junio 2023 salmos 37 dos conductas y dos destinos salmo de david no te impacientes a causa de los malhechores ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde confía en el señor y haz el bien habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad deleítate en el señor y él te concederá los anhelos de tu corazón encomienda al señor tu camino confía en él y él hará él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía calla delante del señor y espera en él no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y abandona el enojo de ninguna manera te apasiones por hacerlo malo porque los malhechores serán destruidos pero los que esperan en el señor heredarán la tierra dentro de poco no quedará limpio contemplará su lugar y no aparecerá pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz el limpio maquina contra el justo y cruje sus dientes contra él el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan la espada y tensan el arco para derribar al pobre y al necesitado para matar a los de recto proceder pero la espada de ellos entrará en su propio corazón y su arco será roto mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos porque los brazos de los impíos serán quebrados pero es el señor quien sostiene el justo el señor conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el tiempo malo en los días de hambre serán saciados pero los impíos perecerán y los enemigos del señor serán consumidos como el cebo de los carneros se disiparán como el humo el limpio toma prestado y no paga pero el justo tiene compasión y da los que él bendiga heredarán la tierra y los que él maldiga serán eliminados por el señor son afirmados los pasos del hombre y él se complacerá en su camino si cae no quedará postrado porque el señor sostiene su mano yo he sido joven y envejecido pero no he visto a un justo desamparado ni a sus descendientes mendigando pan en todo tiene compasión y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y hace el bien y vivirás para siempre porque el señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles para siempre serán guardados pero la descendencia de los impíos será exterminada los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo expresará sabiduría y su lengua proferirá juicio la ley de su dios está en su corazón por eso sus pasos no vacilarán el impío acecha al justo y procura matarlo el señor no lo dejará caer en su mano ni dejará que lo condenen cuando sea juzgado esperan el señor y guarda su camino él te exaltará para heredar la tierra y cuando los impíos sean destruidos tú lo verás yo he visto al impío enaltecido que se levantaba como un cedro de líbano pero pasó y ya no apareció lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira el justo que la posteridad de ese hombre es paz pero los transgresores serán todos juntos destruidos la posteridad de los impíos será eliminada la salvación de los justos proviene del señor él es su fortaleza en el tiempo de angustia el señor los ayudará y los librará los librará de los impíos y los salvará porque en él se han refugiado el conflicto de los siglos capítulo 15 la verdad progresa en inglaterra barnes y frith fieles amigos de tyndale se levantaron en defensa de la verdad siguieron después cranmer y los ridley estos caudillos de la reforma inglesa eran hombres instruidos y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad cuando estuvieron en la comunión de la iglesia romana su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la santa sede por estar familiarizados con los misterios de babilonia tuvieron más poder para alegar contra ella ahora voy a hacer una pregunta peregrina decía latimer sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda inglaterra veo que escucháis y que deseáis conocerle pues os diré quién es es el diablo nunca está fuera de su diócesis id a verle cuando queráis siempre está en casa siempre está con la mano en el arado os aseguro que nunca lo encontraréis ocioso en donde el diablo vive abajo los libros vivan los sirios mueran las biblias y vivan los rosarios abajo la luz del evangelio y viva la de los sirios a una mediodía afuera con la cruz de cristo y vivan los rateros del purgatorio nada de vestir a los desnudos a los pobres los desamparados y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos arriba las tradiciones y leyes humanas abajo dios y su santísima palabra mal haya que no sean nuestros prelados tan diligentes en sembrar buenas doctrinas como satanás lo es para sembrar a brojos y cizaño el gran principio que sostenían estos reformadores el mismo que sustentaron los valdenses wicklef juan haas lutero swinglio y los que se unieron a ellos era la infalible autoridad de las santas escrituras como regla de fe y práctica negaban a los papas a los concilios a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión la biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias la fe en dios y en su palabra era la que sostenía estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera ten buen ánimo decía latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces que en este día encenderemos una luz tal en inglaterra que confío en la gracia de dios jamás se apagará en escocia la semilla de la verdad esparcida por colombano y sus colaboradores no se había malogrado nunca por completo centenares de años después que las iglesias de inglaterra se hubieron sometido al papa las de escocia conservaban aún su libertad en el siglo 12 sin embargo se estableció en ella el romanismo y en ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto en ninguna parte fueron más densas las tinieblas con todo rayos de luz penetraron la oscuridad trayendo consigo la promesa de un día por venir los lolardos que vinieron de inglaterra con la biblia y las enseñanzas de wicklef hicieron mucho por conservar el conocimiento del evangelio y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires con la iniciación de la gran reforma vinieron los escritos de lutero y luego el nuevo testamento inglés de tyndall sin llamar la atención del clero aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas y valles reanimando la antorcha de la verdad que parecía estar a punto de extinguirse en escocia y deshaciendo la obra que roma realizara en los cuatro siglos de opresión que ejerció en el país entonces la sangre de los mártires dio nuevo impulso al movimiento de la reforma los caudillos papistas despertaron repentinamente ante el peligro que amenazaba su causa y llevaron a la hoguera algunos de los más nobles y más honorables hijos de escocia pero con esto no hicieron más que cambiar la hoguera en púlpito desde el cual las palabras dichas por esos mártires al morir resonaron por toda la tierra escocesa y crearon en el alma del pueblo el propósito bien decidido de libertarse de los grillos de roma hamilton y wishart príncipes por su carácter y por su nacimiento y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos entregaron sus vidas en la hoguera en pero de la ardiente pira de wishart volvió uno a quien las llamas no iban a consumir uno que bajo la dirección de dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado en escocia de difuntos por el papado en escocia